¡Vale la pena! Voy a saltar al vacío de la tierra, perder la eternidad y las estrellas Morir, llorar, reír, sentir, vale la pena, vale la pena Vale la pena dejar de ser un pájaro con alas, tomar un nido, decir mañana Llenarse de emociones y de sueños vale la pena, vale la pena Corazón con más claritas, corazón descansarado Corazón, corazón enamorado Corazón tan desarmado Corazón con lucesitas, corazón hecho deseo Por eso vale la pena Ser amor entre tu cuerpo, vale la pena vivir Vale la pena si hasta Dios una vez quiso probarlo Y murió por amor tan desangrado Dos mil años y una cruz, vale la pena Vale la pena Vale la pena entender el misterio de la vida El dolor será luz de bienvenida Libertad Libertad de elegir con cual herida Vale la pena vivir Corazón con más claritas, corazón descansarado Corazón, corazón enamorado Corazón tan desarmado Corazón con lucesitas, corazón hecho deseo Corazón con lucesitas, corazón descansarado 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 Corazón con lucesitas, corazón descansarado